Sí, bueno, relativamente. Hemos tenido el trofeo de Semana Santa, el trofeo de Ciudad de Cartagena, organizada por el último Cartagena todos los años. Pues, aunque con los recortes es una prueba que se ha venido un poco abajo, pues, bueno, sigue siendo una prueba bastante importante dentro del calendario. Y este año también, a su vez, ha sido campeonato regional de 10.000. Y, bueno, hemos tenido un atleta que fue a intentar hacer la marca mínima para el Campeonato de España, que es un alumno que ha salido de aquí de las escuelas, de Maldallanes, que fue también al Mundial de la Escuela y tal. Y, bueno, este muchacho, pues, intentó hacer la mínima al Campeonato de España promesa, que es una mínima ya bastante exigente, pide en 32 minutos, 32, 20, en 10.000. Y, bueno, estuvo en tiempo para hacer la mínima para participar al Campeonato de España hasta el kilómetro 8. Ya, pues, los últimos dos kilómetros se vino un poco abajo y, bueno, no ha sido un día muy apropiado, hizo un poquillo de aire. Y eso perjudicó a los atletas. Y lo único que lo consiguió fue otro muchacho de aquí de Murcia, que está en Valencia, y, bueno, vino aquí al Campeonato de España a competir. Y, bueno, le salió, él sí lo consiguió por los pelos raspados, pero, bueno, él sí lo consiguió. Y, bueno, deportivamente de competiciones, bueno, baja un poco el tema de competición, pero sí los entrenamientos se han mantenido. La Escuela del Edismo ha sido entrenando lunes, martes y miércoles santo, el sábado. Y después ya, ayer es lunes y hoy, martes, también entrenan ya. Y ya, bueno, ya se toman los horarios con normalidad de las escuelas. Hemos hecho así un... Entonces, ya llevamos varios años que hacemos en formato de concentración. Cogemos y quedamos con los alumnos. Y es una fórmula, pues, un poco de intensificar un poquillo más de cara a toda la pista libre que viene ahora y que viene muy poco tiempo. Tenemos muchas competiciones. Entonces, el día 13 y 14 ya tenemos que los infantiles, Benjamín Alivín, infantil, ya tienen ese fin de... durante ese fin de semana compiten todos. La semana siguiente ya tienen los cadetes, ya tienen el 20, también tienen competición los cadetes. Es decir, ya todas las categorías se ponen en marcha en poco tiempo. Entonces, como el proceso de selección para las selecciones, para los campeonatos de España y todo eso, también vienen todos muy seguidas. Es una fórmula, pues, un poco para ir afinando y buscando perfeccionar los que son de pruebas técnicas y los de pruebas como el fondo y tal, pues, bueno, pues, seguir manteniendo o recuperar, porque después de la época de exámenes y demás siempre se bajan los entrenamientos por el tema académico con los alumnos. Y, bueno, es un poco la línea que llevamos desde hace unos años. Y, bueno, nos va bastante bien. Desde que empezamos con esto, los resultados han mejorado. Este año tenemos previsión de unos cuantos aletas para el Campeonato de España. Vamos a ver si salen las marcas y los puestos, porque unos se clasifican por puestos y otros son por marcas mínimas. Y, bueno, vamos a ver cómo se da la pista libre, que viene, como yo te comento, viene muy ajetreada hasta finales del mes de junio. Y a partir del mes de junio, julio, ya, pues, este año empezará la gente a coger vacaciones. Y ya, pues, de cara para preparar en septiembre el arranque de la nueva temporada. Ajá. Eso en relación a lo que más o menos hemos estado ya, pues, viendo, lo que más o menos ha pasado. Y, como hemos dicho, este próximo fin de semana, esa carrera en el Polígono Sabre de Lorca, que incluso habéis valorado, pues, finalmente hacerla, pero incluso parecía que no se iba a realizar. ¿O cómo ha estado el tema, Miguel Ángel? Pues, en un principio, queríamos haberla planteado para hacerle vuelto el año anterior, en diciembre. Pero estuvimos valorando y, bueno, dado cómo ha estado el calendario y nosotros, que recién terminaba de la media maratón, pues, bueno, optamos por aplazarla para pasarlo a una época que hiciera mejor temperatura también. Y, bueno, en un principio el objetivo, creemos que la fecha no es mala, a pesar de que el mes de abril viene súper cargado de competiciones en pruebas de fondo. Y, bueno, creemos que es un buen sitio y una buena fecha para que la gente que todavía viene fuerte del cross, que pueda intentar hacer marca en 5.000 o 10.000. Y, bueno, es una de las ideas que teníamos, que era el tema de la promoción del atletismo. Y, entonces, una fórmula, pues, bueno, es llevar el atletismo a la calle. Y le estamos trabajando con esa línea. Hemos planteado esta. Tenemos en proyecto para octubre otra prueba más. Y, bueno, conforme ya lo tengamos un poco más embastado, pues, luego también tenemos otro proyecto que vamos a llevar que el atletismo en la calle. Vamos a hacer una prueba de promoción. Y luego haremos una prueba de exhibición. que, bueno, estamos todavía finando, pero, bueno, ya un poco de adelanto a lo que en las próximas semanas se terminará, lo terminaremos de cerrar y ya lo anunciaremos y lo pondremos para que la gente ya que esté interesada, pues, pueda participar. Y la idea es el acercamiento al deporte popular y a la que la gente de aquí, de Lorca, pues, tenga una vía de acceso a la práctica deportiva. Y, bueno, ese era un poco el fundamento con el que lo planteábamos. Entonces, hay que ser una prueba popular y, bueno, el circuito es bastante llano, que la gente pueda terminarlo y las categorías de niños tienen distancias bastante cortas, que ellos pueden participar y pueden acabarlas apenas estar entrenando, simplemente con lo que ellos jueguen en casa o en el colegio es suficiente para que ellos puedan terminarlo. Los pequeños son 800 metros, los grandes ya tienen una milla. Es decir, que es muy asequible para todos los niños que están en edad escolar y para los más mayores, pues, bueno, apenas que te salgas a trotar un poco, te haga un poco de actividad física o salgas a correr durante la semana a la zona de las Alamedes, pues, fácilmente se puede finalizar la prueba. Y, bueno, se entregará una camiseta conmemorativa y, bueno, hay trozos para las tres categorías. Va a haber categorías de veteranos hasta más de 70 años. Tenemos, bueno, un poco, tratamos de fomentar a la gente de las categorías de las edades mayores y también con eso, y, bueno, también para que se anime un poco, vamos a tener unos hinchables que son de iniciativas gigantes, nos vamos a poner allí. Y, bueno, estamos confeccionando la bolsa. Ya de antemano agradecer a las empresas que han colaborado con nosotros para la bolsa y que, bueno, esperamos que algunas más de las que estamos viendo, pues, de última hora, pues, que se sumen. Y, bueno, aprovechar ya que estoy aquí con vosotros, que me dais esta oportunidad, bueno, a invitar a todos los que quieran que puedan hacerse las inscripciones, se podrán hacer inscripciones de la prueba y, si no, a través de la página de todofondo.saprelorca pueden entrar directamente www.todofondo.saprelorca.com y entran y podrán, y en Google directamente sale, si lo buscas, sale también el enlace de la página. Y ya podrán tramitar la inscripción a través de allí. Si no, pues, el mismo día de la prueba también se podrá tramitar. Bueno, esperamos que acompañe el día, que haga buen tiempo y que haya, por lo menos, la igual participación que el año pasado, que creemos que sería un éxito. ¿Cuántos participaron el año pasado, Miguel Ángel? El año pasado tuvimos, en total, 150 llegados en meta, aproximadamente. Ahora mismo no te lo sé decir, porque no la clasificación tiene, no la tengo aquí delante, pero estuvo por ahí. Y, bueno, dado como viene el calendario que ha apretado, este fin de semana era un poco más, el fin de semana más tranquilo y ya queríamos hacerlo porque si no se nos salta el verano y preferíamos hacerlo ahora, antes de que se deignos otra vez a octubre. Porque en octubre estábamos planteando de realizar otra prueba. Entonces, en principio, se dictó ya de que tenemos que buscarle una fecha que fuera un poco más compatible con el resto del calendario y que nosotros también nos permitiera poder coger y estar organizando, porque se suma todo. Porque si nosotros también, como tenemos nuestra propia, tenemos como actividad la organización y, además, la participación. Entonces, nosotros también tenemos un calendario federativo que también estamos atendiéndolo y entonces, pues, bueno, los huecos de los fines de semana no son tantos. Eso nos acumula las pruebas. Bueno. ¿A partir de qué hora, Miguel Ángel, este domingo? La salida será a las 11 y las inscripciones y recogidas dorsales, pues, hasta 30 minutos antes. Los que se lo dejan para última hora, pues, siempre rogarles que no lo agilicen antes de que así el día de la prueba, pues, solamente llegar y recoger el dorsal. De la otra forma que formalizar la inscripción, meterlo en el programa y, claro, eso a nivel de organización, pues, nos acarrea un trabajo extra que, de la otra forma, pues, se nos agiliza y facilita a la organización su trabajo, sobre todo para el tema de las clasificaciones, que luego la idea es, recién terminar la prueba, a los pocos minutos poder facilitar la clasificación y no tener que retrasar un poco la espera, estar a la espera para poder hacer la entrega de premios. Aunque, bueno, entre que se recuperan los atletas y trotan un poco y estiran un poco, pues, para recuperarse de la prueba y del esfuerzo, pues, se pasa un tiempo, pero que, como mucho, unos 10, 5 o 10 minutos después de eso, de esa recuperación de los atletas, que ya se puedan estar intentando entregar los trofeos. Y, vamos, la intención es la premiación, queremos que sea en torno a la 1 del mediodía. Y ya está, para que nos dé tiempo a irnos a un horario prudente y irnos a comer. Que esté la mañana completita, que, bueno, que se aproveche para levantarse temprano, inscribirse, disfrutar con esos hinchables, los más pequeños también, que corran, que todo el mundo pase un buen día y luego para comer tranquilamente en casa. Exactamente. No sé si, Miguel Ángel, aparte de esta prueba que tenéis en el polígono, habrá representantes de la Asociación Deportiva Leobroca en otra serie de pruebas que haya por la región. No sé cómo estará, porque sí veo en el calendario que el 14 de abril está esa primera media maratón de Puerto Lumbreras. ¿Se reservarán muchos atletas o qué? Sí, para esta hay atletas que van a utilizar como test, o sea, Telurca, porque va a correr en 5 o en 10 kilómetros, según quieran participar. Y luego hay gente que va a participar directamente en los 10 kilómetros del puerto, en la media maratón del puerto. Algunos han comentado que tienen intención de participar en los 10 kilómetros de Almería, que también es el mismo fin de semana. En el Caber de la Santa, el Club Atlético de Murcia organiza otra carrera ese mismo fin de semana y en ese, en un principio, puede ser que alguien también vaya, porque han estado preguntando y pidiendo información. El 21 es el media maratón de Buya, el 21 también es media maratón de Jumilla, el 28 y los 10 kilómetros de la Universidad de Murcia. Y el fin de semana siguiente, que es el 27-28, o 26-27, está la media maratón Ciudad de Aila, está... ¿Qué más está? No sé, este es como te estoy hablando de... Sí, pero... Hay un bien... Cuando decía que viene un calendario... Un amplio calendario, sí, un abanico grande de pruebas. Es muy repleto de pruebas, porque este año, por la configuración de la semana tanta, ha hecho que muchas pruebas que se celebran en las últimas semanas de marzo, salten a primera de abril. Abril. Y entonces, claro, el calendario se ha puesto... Que hay muchas pruebas de mucha participación y de mucha demanda. Gracias.